Horacio Cartes, precandidato a la presidencia de la república por honor colorado, pidió que la concurrencia en las internas de este domingo sea masiva. Tiene que haber un solo ganador, dijo en su puesto comando. Quiere ganar unas elecciones. El partido colorado, te puedo asegurar que recorriendo el país la gente pobre no quiere mendigar. La gente pobre quiere oportunidades. Todo lo que pide es trabajo digno. Y realmente ese gran sueño lo tenemos en que realmente empecemos a tener paraguayos con trabajos dignos. Que no dependan ni de nuestro partido ni de otro partido. Que si hay un cambio de color, mucho más de movimiento, no estemos perdiendo aquello que es simplemente dignidad. Poder llevar el pan a la casa. Que a la casa pueda llevar una educación como cada uno de nosotros queremos para nuestros hijos. Que dejemos de tener paraguayos que todos los días estén cruzando el río para buscar mejores días en otros países. Manifestó que reconocerá el resultado aunque sea desfavorable para sus aspiraciones. Los principales contendientes para esta jornada son Cartes y Javier Zacarías Irún. Quienes buscan la candidatura presidencial. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC TV.